Así es que debido al incremento de violencia que se ha registrado en el país en distintos lugares, pues se hace un llamado a las autoridades, no sólo por parte de los guatemaltecos, sino también por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. Estoy con la Procuradora General, muy buenas tardes, para que nos comente sobre esta alarma que existe ya en la ciudad capital y en distintos departamentos sobre la violencia. ¿Qué se puede hacer o qué llamado le hacen a las autoridades? Bueno, hacemos un llamado desde la Procuraduría de los Derechos Humanos a las autoridades encargadas de la seguridad en Guatemala para que incrementen las medidas que puedan prevenir esta violencia que ya es insoportable para la población guatemalteca. Pero también un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que se incrementen también las formas en que se dirijan a los estudiantes para fomentar una cultura de diálogo y no violencia. La violencia no es algo normal, no es algo natural y por lo tanto puede aprenderse a tener mejores formas de relacionarse, de resolver los problemas para evitar esta violencia. Y por supuesto también al Ministerio de Trabajo para que propicie el incremento de empleos que puedan llevar a la inserción laboral de jóvenes que se han dedicado en los últimos tiempos a insertarse en el crimen organizado, lo cual debe detenerse para que en Guatemala pueda haber una mejor forma de vida, una vida en donde no se viva con temor, una vida sin violencia para todos y para todas. ¿Qué se le puede decir a los guatemaltecos que dicen sentir temor que ya ni siquiera en la sexta avenida pueden recorrer por lo que ha ocurrido hoy? Bueno, lo que se puede decir es que como Procuraduría de los Derechos Humanos estamos vigilantes a esta situación y estaremos insistiendo ante las autoridades para que frenen este clima de violencia que ya es insoportable. Muchísimas gracias, Procuradora. Y es que recordemos que en esta semana, en tan solo dos días, en Vía Canaria se reportaron seis fallecidos. Estas personas fueron localizadas en distintos puntos de este municipio y aún no han sido identificadas. Pero no solo ocurre acá, sino que también en diferentes departamentos de Guatemala. Con esto yo me despido. Muy buena tarde.